Cierra el ángulo Buena Acá no está el campeón Ajuntalas acá, este, César Este, Diego, me la está poniendo por la cancha de De bájese, de bájese De bájese Dale Vamos, cierra, cierra Buena Voltea ese platito Voltea ese platito Vamos, chato Buena Esa es Dale Vamos La apuesta todavía sigue El que se equivoca a media vuelta Así que concentrado Dale, vamos Dale, vamos Ahí está Agárra, agárrala Viene fácil Está viniendo fácil Buena